Solo le pido adiós, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido adiós, que la injusta no me sea indiferente, que no me hago frente a la otra mejilla, después que una guerra me arañó esta suerte. Solo le pido adiós, que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido adiós, que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido adiós, que el futuro no me sea indiferente, que esa posiata es el que tiene que marchar, a vivir una cultura diferente. Solo le pido adiós, que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Que es indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Que es indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Gracias por ver el video.